muy buenos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera ser los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada mi blog donde tenéis recopiladas principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica parca para hombre de la marca jack young your clan por tan solo 31 45 con un 55 por ciento de descuento además en el resto de modelos también como podéis ver tenemos diferentes descuentos de más del 50 por ciento en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto características especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y como podemos comprarla al 50 por ciento de su precio muy sencillo hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo oliva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío de autor de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestros domicilios un producto que vale más de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío pero que pase ese producto valiera menos de 29 euros pues que nos cobrarían gastos de envío como se pueden evitar siempre los gastos de envío en amazon pues o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de amazon prime y el enlace a un vídeo de amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de agosto te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y shows de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós